Hola, os vengo a contar cómo funcionan unos productos que no son nuevos, no son nuevos para nada, ya estaban en el mercado digamos de alguna forma para pintar con pintura al óleo, pero sí que es verdad que en el arte rebord pues lo usa parte de gente y otra parte pues no, y mucha gente nueva que se inicia ahora al arte rebord pues los pasa por alto evidentemente porque no lo saben, es lógico, no lo saben porque estamos acostumbrados a trabajar con materiales que son termosellables para hornos y todas las líneas de pintura pues tienen su marca de medium, etc. Y entonces pues no se para uno a pensar que al final estamos trabajando con pintura al óleo y lo único que la diferencia, la pintura nuestra a la de óleo, pues son que que son termosellables. Entonces bueno, dicho esto, yo lo que vengo a hablaros es de estos productos, que esto es un diluyente y esto es un medium, ¿vale? Para trabajar pues con la pintura más compacta, que no sea líquida y esto nos haría el trabajo como si trabajásemos con thinning, ¿vale? Esto sería pues una especie de thinning, lo que pasa que es líquido. A pesar de que el líquido es muy oleoso, es muy aceitoso y es lo que hace que hagamos muchas transparencias de la misma manera que lo hacemos con el thinning. Y bueno, lo primero que os voy a hablar, aparte de esto que ya decimos que lo vamos a utilizar como si trabajásemos con un thinning, os digo que esto no deja de ser pues un diluyente, este producto. A ver, este es la misma marca del medium que os acabo de enseñar, de este color amarillo y es bastante más líquido porque como digo es un diluyente. No es lo mismo que el disolvente sintético sin olor al que estamos acostumbrados a trabajar y con el que se puede trabajar. Os explico las diferencias, pero antes os comento que también está este que es el White Spirit. Y como este pues hay un sinfín de marcas de diluyentes al óleo que podéis encontrar pues en páginas de internet, en Amazon o en cualquier tienda de arte que tengáis cerca de casa. O ya os digo, ponéis las marcas en Google y os sale en un sinfín de tiendas donde venden medium para óleo, diluyente y todo lo que queráis. Entonces yo este lo tengo, yo ya con este trabajaba antiguamente porque antes es verdad que se pintaba y en las tiendas de materiales rebord que había pues vendían estos diluyentes en botes más pequeños. Y bueno, pues casi siempre se trabajaba con esto. Luego con el tiempo pues se fue introduciendo el sintético sin olor pues porque es más económico, esa es la verdad. Y también se puede usar porque de hecho llevamos trabajando con diluyentes, con disolvente sintético sin olor pues un montón de años y no pasa nada. Sacamos el trabajo adelante. Las diferencias pues lo que os digo, entre estos diluyentes y el sintético sin olor. Pues es que primero bastante más caro, eso para empezar. Y segundo y no menos importante que es más caro pero al ser para pintura al óleo hace que no se nos reseque la pintura en el bote. Entonces vosotros si hacéis, no un baño, bueno un baño grande da igual, vosotros cuando hacéis baños de colores para hacer detalles pues utilizáis un cuenco pequeñito, una paleta, lo que sea. Y al otro día cuando vais a usarlo pues está seco, le volvéis a poner disolvente y la pintura digamos que la removéis y la podéis seguir utilizando pero tenéis que cada vez que usáis la pintura hay que moverla. Porque al final el disolvente se separa mucho antes de la pintura que utilizando estos productos. Estos productos tú llegas y ni siquiera se te ha secado, o sea no se evaporan tan fácilmente. Y hace que se trabaje pues es más compacto. Yo ya lo, vamos yo, el diluyente si lo había probado, el medium, el líquido no lo había probado. Pero bueno, también sabéis que tengo cursos, grupos de whatsapp donde se empieza a hablar de estos productos. Como ya sabéis hay una marca conocida que lo está vendiendo y entonces pues evidentemente tengo muchas alumnas que me preguntan por estos productos. Y por eso hago el vídeo este. Yo estoy trabajando con este bebé y lleva, todo el proceso lo lleva, perdón, todo el proceso lo lleva con el diluyente y el medium líquido. A excepción de una primera capa que le hice de imprimación y la hice con ZINI pues porque quería empezar a trabajar con un poquito de textura en el bebé. Para hacer textura no podemos utilizar el medium líquido porque no deja de ser aceite. Y al final esto, lo que va a secar esto, a ver yo este, ayer le di una capa del medium líquido y ya era tarde y yo no lo he llevado al horno y se ha secado. Se ha secado aquí en toda la noche pues se ha secado, pero tengo que meterlo al horno. Realmente lo que va a sellar el bebé de la capa que hice anoche será pues la pintura que lleve el medium líquido. El medium líquido por sí solo no se hornea y se seca porque no es para trabajar al horno, no es termosellable. Es un medium líquido para poder trabajar con la pintura. Entonces no tiene sentido que lo utilicemos para otra cosa porque esto no nos va a dar textura. Eso quiero que quede claro. Por eso si vais a empezar con una capa de imprimación, pues lo recomendable es que lo hagáis pues con un ZINI. Y después ya las siguientes capas pueden bien, pueden ser baños, moteados, lo que queráis. Hay mucha gente que lo trabaja con ZINI. Yo por ejemplo con ZINI trabajo poco, solo para alguna capa de imprimación y demás. Pero pues tampoco, sinceramente no me gusta mucho. Me gusta para dar una primera capa de imprimación si es que quiero trabajar con imprimación por algún motivo. Ni por otro lado luego para el proceso, para todo el proceso, pues a mí personalmente pues no me gusta el ZINI, la verdad. Me gustan algunas capas pero no me gusta todo el trabajo con ZINI. Entonces pues las que no nos gustan trabajar con ZINI, pues es una buena opción tirar de medium líquido, ¿vale? Que sería esto. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta que es lo que va a hacer es darnos transparencia, igual que el ZINI. Ya sabéis que cuando mezcláis un tono con ZINI, puede resultar el color muy fuerte. Pero cuando trabajáis con el color en sí, pues no, cuando trabajáis con el color en sí, pues no, da transparencia. Se ve muy traslúcido, que es para eso, para lo que trabajamos con ZINI o con medium líquido. Entonces, aclarando esto, que no es un medium líquido, no es un ZINI, pero más o menos funciona de la misma manera. Lo que sí os quiero comentar es que para trabajar con el medium líquido tenéis que poner un poquito de más pigmento. Al final es la pintura lo que lo va a secar realmente en el horno. Y por otro lado, porque puede que pigmente menos que si trabajas con ZINI, que también, pues lo he notado que pasa eso. Tienes que poner un poquito de más pigmento, sobre todo si son tonos muy claritos. Porque al final, luego cuando lo horneas y lo sacas, pues se aprecia muy poquito. Realmente hay que trabajar así, capa a capa, que es como resulta natural. Pero lo único que tenéis que tener en cuenta es eso, que pigmente un pelín más. Vale, yo este, que ya he dicho que es lo mismo que utilizar este. Son dos diluyentes, ya es cuestión de gusto. La diferencia entre estos dos, que uno blanco y otro amarillo, pues es la marca. Y porque seguramente que a lo mejor están compuestos por algo diferente, que es lo que hace que tenga este color. Yo diría quizá que este diluyente es incluso un pelín más aceitoso que este. Y este también tarda más en secar. A ver, no se va a secar hasta que esté en el horno. Pero es verdad que si dejas la pieza aquí, mientras que trabajas con las demás piezas, este le cuesta más secarse al aire. Este digamos que es un pelín más rápido. Mientras que estás trabajando en una pieza, en otra y tal, lo dejas estar ahí hasta que acabas todo el kit. Y parece como que al aire se seca un poquito más. Entonces, yo ya habiendo explicado cómo funcionan y las diferencias, os enseño, por ejemplo, pues un tono que tengo aquí. Bueno, aparte os quería comentar. El diluyente, el sintético sin olor. A ver, esto es medio líquido, ¿vale? Esto es un tono con medio líquido. Que yo esto lo hice ayer por la tarde. Y está aquí perfectamente. O sea, se ve un poquito de aceite arriba. Pero esto se integra súper bien. Porque es algo para pintar con óleo. Es un producto para óleo. Entonces se integra mucho mejor. Y os quería comentar que justo el sin olor hace que se vaya la pintura abajo del bote o se seque. Porque al final el disolvente sintético sin olor más bien sería para limpiar pinceles y este tipo de cosas. O sea, este lo que hace es como que repele la pintura en lugar de integrarla. Muchas veces cuando hacéis un baño de color, yo esto el otro día lo expliqué en un directo, hice una mezcla con disolvente sin olor y cuando lo movía y movías el bote, pues se baja el líquido y la pintura va por aquí como arrastrada y se le ven como muchos puntitos. Como se hace como arenosa, ¿vale? Porque realmente no se integra como debería integrarse. Pero si lo mueve y lo aplica, pues se puede trabajar perfectamente porque lo estamos haciendo de esa forma y no pasa nada. Pero realmente lo que hace es como que se despega de la pintura. En cambio aquel se integra súper bien. Y luego también cuando pintamos un bebé, yo noto que al ser más aceitoso, como que agarra mejor en el vinilo. El vinilo agarra mejor aquello que lo otro. Primero porque es un poquito más compacto y segundo porque es más oleoso y lo retiene más el kit. Y se retiene más la pintura. El otro es como más chorreoso. Ya sabéis, ya sabéis cómo funciona el otro. Y bueno, pues aquí tengo el de ayer. Aquí se ve un tono muy intenso. Es como un color así tipo uva. Y aquí tengo una pieza de prueba. Y quiero que veáis que con la intensidad que tiene el tono ahí, pues luego al aplicarlo, bastante claro. De hecho yo algunos baños que he trabajado con estos tonos ya pues estoy con él. Y estoy dándome cuenta de eso. Y ya sé que le tengo que poner un poco más pigmento. Pero todo es acostumbrarse. Mirad. Veis que ya al ponerlo es muy, muy translúcido como thinning. Y este no es tan, tan translúcido porque, como digo, yo llevo unas cuantas capas trabajando en un bebé y entonces voy observando que hay que ponerle un poquito más pigmento. También pasa con thinning, pero creo que con este al ser tan aceitoso, pues todavía hace mucha más transparencia. Entonces, para mi gusto, eso es lo que vosotros tendréis que controlar. Para mi gusto, es ponerle un poquito de más pigmento, pero ya lo tenéis que ver, porque también depende de los tonos que queráis hacerle al bebé o lo que queráis buscar en el bebé. Eso ya dependerá de vosotras, como siempre en todas las técnicas. Y luego pues esto, nada, esto lo trabajáis con la técnica que tengáis o como queráis vosotras. Y mirad. Apenas se aprecia nada. ¿Veis? Como lo que digo es que hay que ponerle más pigmento. Yo si lo aprecio un poquito. Bueno, aquí se aprecia un poco más de la rodilla, pues porque aquí ya estaba, aquí ya tenía hecho un baño que probé el otro día también. Entonces, bueno, quiero decir que se nota poco. Vamos a hacerlo aquí. A ver si ahí lo notáis un poquito más. Ahí se nota un poquito más. Como digo, es muy aceitoso. Habrá quien le guste, pero habrá también a gente que no le guste. Habrá gente que le guste más el thinning o que prefiera quedarse con el disolvente sintético sin olor. ¿Veis cómo se ve ahí el tono? Pues para toda la intensidad que veis aquí, la pieza ya varía. Pues nada, hacéis el trabajo que tengáis que hacer. Procuráis, ya esto es cuestión de técnicas, que no se note en corte. Ya sabéis, en todos los trabajos que hacéis, que no se os note en corte, si es una rodilla o es algo. Y esto pues dejáis la pieza ahí, estar, mientras que realizáis el tono en todo el kit o lo que sea y después lo vais metiendo al horno. Si es un baño entero, al todo el kit, un neutralizado, lo que sea, yo recomiendo que esto lo pongáis a ver el tiempo y el tiempo de curado al horno y la temperatura es en función de la pintura que estéis usando. Lo normal son 8 minutos, 130 grados. Yo a veces cuando trabajo con thinning, lo dejo incluso 10 minutos a 130 grados, luego lo dejo enfriar, le doy la vuelta y lo vuelvo a hornear. Yo con este producto también le doy la vuelta, ¿vale? Le suelo dar la vuelta, horneo por aquí. Lo que pasa que, bueno, yo lo dejo 8 minutos en fría y luego lo pongo por este lado, ¿vale? Y pues se va a curar, pero se va a curar pues porque lleva el pigmento, ¿vale? Y nada, no sé, mucho más tampoco es que tenga que aportar a la historia. La única diferencia entre el thinning y esto es que aún esto es más aceitoso y habría que ponerle un poco más de pigmento. Eso por un lado. Luego el diluyente lo vamos a trabajar como si fuese pues el disolvente sin olor y solo voy a poner una muestra aquí de las densidades del producto para que lo veáis. No voy a hacer baños enteros pero como digo las intensidades de los tonos pues ya será como vosotros os vayáis viendo. Esto es un diluyente, es como el disolvente sin olor, pero yo pongo ahí una gotita. Yo ya al echarlo aquí es líquido, pero este diluyente pues es menos líquido que el de sin olor. Le ponemos un poquito de algo a ver que tengo por aquí. Un tono que no sea muy intenso. Por ejemplo este crimson que no me queda mucho crimson de Génesis pero vamos a aplicarle este. un poquito. Este no hay que echarle más pigmentos. La verdad que no. Esto con el pigmento que vaya a trabajar porque como digo es líquido. ¿Veis? El líquido. Y aquí lo que estáis viendo es que pues sí lógicamente si me dejo esto aquí se secará un poquito pero no tal como lo hace el otro diluyente y también podéis apreciar que la pintura está más integrada en este en este diluyente que en el disolvente sin olor. En el disolvente sin olor lo podéis probar vosotros cuando hacéis así y así os va cayendo como los puntitos como terroso ¿vale? Pero es porque realmente no está integrado se puede usar sí moviéndolo mucho cada vez que vayamos a trabajar con él pero se integra mejor y como digo el líquido porque esto no deja de ser un líquido pero retiene más la pintura la retiene mucho más y está más homogéneo todo se nota poco pero es que le he echado muy poquito crimson y más teniendo en cuenta que no tengo más y es de génesis que no es menos importante eso entonces ¿veis? se chorrea igual pero es diferente pero esto yo no lo puedo explicar en la cámara eso lo tenéis que ver y si os decidí a trabajar con los productos os lo vais a notar vosotros y luego por otro lado la consistencia del medium líquido que es el que vamos a utilizar como si trabajáramos con thinning voy a poner otras gotitas aquí mirad esto es aceite es aceite ¿veis? ya no ya no rula tanto por el bote como lo hacía el diluyente le pongo también un poquito de crimson una puntita que esto hay que intensificarlo más si yo fuese a trabajar con esto tengo que ponerle más y mirar ahora con el color ya es como el baño uva este que os he enseñado antes ¿veis? no botea ni nada esto ya es aceite esto es aceite también hay mucha gente yo por ejemplo en mi técnica del curso pues tengo un baño que hago con aceite de linaza ya sabéis las que estáis en mi curso que también vamos de toda la vida se han hecho muchos bebés con aceite de linaza yo he hecho algunos negritos con aceite de linaza lo que pasa que la diferencia es que se cristaliza no en el bebé pero sí aquí o sea si te sobra aceite de linaza aquí esto mañana está duro y esto no hay forma de quitarlo se desquebraja ya está lo rompéis y se cristaliza vamos entonces lo que tiene pero también se puede utilizar y lo sabréis porque además os la venden el aceite de linaza en botes pequeños yo he llegado a comprarlo en alguna tienda de materiales rebos porque hay gente que le gusta pues esto son cosas parecidas pues mirad esta es la densidad que tiene y esto si es muy parecido pues a trabajar con zinc diferencias muy pocas solamente que bueno que tengáis bastante pigmentos primero porque porque necesita un poco de más pigmentos y segundo porque el pigmento es lo que hará que se seque al horno de por sí solo eso no es para horno es para pintura al óleo pero no para para horno mira yo con la cantidad que he puesto pues para mí sería el tono ideal aunque aquí esté ahora mismo intenso pero con la esponjita cuando quitamos exceso ya no es tan intenso y luego hay que hornear también en el horno no modifica nada más o menos se te queda tal cual te lo llevas al horno ni te baja tono ni te subes veis que apenas se aprecia si yo quiero que sea más rojito esta zona del pie pues tengo que ponerle más crimson se nota porque se nota de ahí arriba aquí se nota el corte pero un trabajo muy 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 translúcido muy muy translúcido y luego también otra cosa no menos importante y es que cada vez que trabajéis una capa con estos productos tenéis que hornear es decir porque esto es aceite y aquí encima no se puede trabajar porque perdéis el trabajo que habéis hecho anterior pero es por eso porque es muy aceitoso y como es un medium pues cada capa al horno y bueno yo creo que aquí nada más tengo yo que aportar os dejaré el vídeo en mis redes sociales lo compartiré en varios sitios para que os podáis informar un poquito acerca de estos productos y luego ya si os comento que empezaré un tutorial de aquí a dos semanas empezaré un tutorial no quiero hacer un tutorial demasiado tenso pues haré una técnica para pintar un bebé rebord con estos productos así que lo digo para avisaros lo tengáis en cuenta os vayáis a mi canal de youtube si no estáis suscritas suscribiros y así cuando yo empiece a subir el contenido pues ya os llegará y os avisará así que nada aquí aquí dejo la prueba de producto todo